Al igual que tú, Escaparate forma parte de una generación joven, dinámica e independiente. Escaparate somos todos. Desde hace seis años nos has permitido llevar lo mejor de ti a nuestras páginas y por eso te decimos gracias. Nuestra misión es ofrecerte contenidos de calidad que te acompañen en tu día a día, porque sabemos que no basta con mantenerte informado, sino que lo hagas con estilo. Queremos ser la inspiración que necesitas para hacer lo que más te gusta. Hemos dado inicio a una nueva etapa. Dejamos de ser solo una revista impresa para convertirnos en una experiencia multimedia comprometida con la innovación y las últimas tendencias. Escaparate somos todos. Vive joven, vive Escaparate. Ya eres parte del cambio.